¿Estás escuchando? Y también aquí en Patea les voy a poner su nombre para que vayan a su canal y puedan ver el video de ellas, súper buena onda, es súper atenta, es bien amable y es súper súper linda y aparte se maquilla divino, mejor aún voy a dejar que ella misma se presente con ustedes. Hola, yo me llamo Karel y el día de hoy tengo el gusto y honor de poder hacer esta colaboración con Susy del tag 50 cosas sobre mí y si tú estás viendo este video cuando termines de verlo te invito a que pases por mi canal, Susy seguro les va a dejar el link por algún lado para que me conozcan, para que pasen y si les gusta que se suscriban. Así que muchas gracias Susy por hacer esta colaboración conmigo, les mando muchos saludos y muchos besos, los veo por mi canal, bye. Anoté todo aquí en esta libretita para que no se me olvide nada, la primera es que yo tengo dos nombres, mi primer nombre es Susana y mi segundo nombre es Lisette, la verdad es que casi no uso el nombre de Lisette más que en situaciones como cuando no quiero dar mi verdadero nombre. Número 2, mi mamá eligió el nombre de Susana y lo eligió porque ella considera que Susy suena muy dulce y no sé, se me hace una razón muy linda como para elegir el nombre y concuerdo con ella en que Susy suena muy dulce y me gusta mucho que me digan Susy. El número 3 es que suelen decirme Susy, Su o Tuti son los más comunes, a lo mejor recordarán si ya llevan tiempo en mi canal que yo antes me presentaba como Tuti en los videos y bueno así me despedí también. Tuti es porque, es que verán ustedes, yo soy una persona como muy torpe a veces cuando escribo o cuando hablo, entonces una vez yo estaba hablando con unos amigos y no sé qué me dijo una amiga, que el punto es que yo le dije, ay, ni Tuti la crees, o sea en lugar de ni tú te la crees como sería correctamente, yo dije ni Tuti la crees porque pues luego yo hablo así como, como ay mijo, así, 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 ¿no? Entonces pues ya así como que se quedó el ni Tuti la crees y pues ya se me quedó el apodo de Tuti. Susy, como está escrito en mi canal de Susy, lo escribo así porque así, yo iba antes a clases de inglés en la tarde y bueno así lo escribían mis maestros que porque era como la forma gringa de escribir Susy y no sé, antes no me gustaba pero pues ya se quedó y no sé, es como, no sé, el punto es que le tengo como mucho cariño a toda esa etapa en la que fui a clases de inglés, en especial a mis profesores que yo me llevaba muy bien con ellos y aparte yo era la única niña del grupo. La segunda parte de mi canal que es Belle, en realidad no es, no es en inglés, no es Belle como campana de Belle, campana, campana, en realidad es como Belle, como Susy Belle, como en francés, digo, ay disculparon mi francés porque soy pésima, pero ese lo eligió mi hermana, no sé, porque yo estaba buscando como un nombre para mi canal y ella me dijo, ay Susy Belle, pero o sea como Susy Belle, ustedes corrijan mi francés pues y en francés significa bella, mi hermana lo sugirió y me pareció pues una buena opción. Nunca he tenido novio ni nada, o sea como, no, y como, bueno, ya se los dije, pero mi hermana eligió el nombre de mi canal y bueno, es mi hermana mayor y me gana por un año. Tengo otro canal, se llama Tuticrafts, bueno, Tuticrafts, Tuticrafts, hasta a mí me cuesta pronunciar el nombre, pero bueno, yo se los dejo en pantalla y el link de mi canal también se los dejo, antes subía video tutoriales de cómo hacer pulseras de hilo, de esas tejidas, ahí tengo varios tutoriales muy viejitos, pero bueno, ahí andan. No tienen la mejor calidad de video, ni las mejores instrucciones, pero lo hice cuando tenía como 17 años, iba a clases de francés, la verdad es que el francés nunca me convenció mucho, pues hablo español, obviamente soy mexicana y que hablo inglés y hablo inglés y portugués, digo de portugués, no soy una experta, pero pues a él la llevo. El número 10 es que quiero aprender checo, que para los que no saben, a lo mejor, es el idioma que hablo en la República Checa, es un sueño de vida que yo un día pueda hablar checo. Y creo que esto es una de las preguntas más frecuentes, y bueno, es que yo estoy en la universidad, como ya les he dicho, y estudio ingeniería financiera. Así es, ingeniería financiera no es administración financiera, es ingeniería financiera. Sí, se los juro que es diferente, administración financiera. Quise agregar esto como punto porque se los juro que es diferente, se los juro que es diferente. Mi definición de ingeniería financiera, porque a lo mejor ustedes ahorita están así de, ¿de quién estás hablando? Para mí, para mí ingeniería financiera es una carrera que está mucho más enfocada al análisis de datos, por ejemplo, Big Data o Data Science o algo por el estilo. Toda esa onda que está como muy de moda, yo solo les pongo los nombres por aquí en pantalla si a alguien le interesa investigar. Y bueno, yo siento que mi carrera es algo un poquito más enfocado a eso, para obtener mayores rendimientos, mitigar riesgos a la hora de hacer inversiones. Y bueno, tiene muchos campos donde se puede desarrollar, pero creo que ese es el campo como más conocido, el cual cabe decir que en realidad no es mucho de mi interés. A mí lo que más me interesa son las finanzas públicas y ahorita estoy como indegando en algo como más social, a lo mejor economía solidaria, algo así, no sé. Todavía no bien. Un dato extra es que luego considero como que tengo rasgos muy masculinos. No sé, siento que no tengo como facciones muy finitas porque mi cara, mi cabeza en general es como muy grande, es más grande que una promedio de mujer. Y mi cara pues también es mucho más ancha que el rostro promedio de las mujeres, así que no sé, eso es una opinión mía. Y así me siento. Yo soy michoacana, yo soy de Michoacán y sí, soy de ella, me enorgullece mucho ser de ella, ya ven. Tengo 22 años, o sea, nací en 1993 y mi cumpleaños es el 4 de septiembre, para que no se les olvide. Ah, ya les dije el 16, bueno, mi cumpleaños es el 4 de septiembre. Una de mis ciudades favoritas de México es el Distrito Federal. Yo sé que hay muchas personas a las que no les gusta, se les hace lo más horrible del mundo, pero de verdad a mí es una ciudad que me súper, súper englaik. Sí, para ustedes también el DF es así como la mejor ciudad del mundo, o bueno, de sus ciudades favoritas. Es que yo amo, amo, amo la leche fría. Yo no soporto la leche caliente y no soporto leche al tiempo. El número 19 es una que, Ale, si estás viendo esto, Ale de Ruboradero. Si estás viendo esto, esto es como para ti. Empecé a ver videos de cosméticos hace como dos años, creo. Y yo los comencé a ver cuando yo todavía subía videos en mi otro canal de TuttiCrap. Yo empecé a ver el canal de Ruboradero, ¿no? Y creo que lo empecé a ver cuando justo iba comenzando. Yo lo empecé a ver en ese entonces y... No sé, yo le comentaba y ella siempre me respondía y me hablaba. Y luego ella inclusive iba y me comentaba en mis videos de pulseritas. Creo que en realidad, o sea, no es como que su ámbito, por así decirlo. Pero ella iba y veía mis videos y las comentaba. Y para mí ella es como una amiga muy cercana de Kizzy, de YouTube. Así que cuando yo subí mi primer video, que estaba en mi otro canal, y me comentó y yo ahí creo que subí como otros tres, cuatro videos de belleza. Y ella siempre los veía y me comentaba. Y no sé, como que siempre me estuvo apoyando. Y ya luego me animé a hacer mi canal. Y ella me invitó a hacer... O bueno, sí, me invitó a hacer una colaboración. Y fue súper bonito como de... ¡Oh, muchas gracias, Ale! Porque, pues no sé, o sea, no es como muy común que alguien que tenga ya seguidores, pues le dé la oportunidad a alguien que va comenzando a hacer una colaboración. O sea, vayan y síganla, no se van a arrepentir. Y bueno, Ale, muchas gracias a ti, porque tú fuiste quien me motivó y quien me alentó a hacer mi canal. Y estoy muy contenta de, pues, haberte hecho caso, porque estoy disfrutando mucho esta experiencia. Y también yo siento muy bonito como de ver que, pues, que ella ha ido creciendo, ¿no? O sea, que yo he visto sus videos desde el inicio hasta ahora y ver que su canal ha crecido tanto me pone muy contenta. Yo, de chiquita, era lásia. Sí, aunque ustedes no lo crean, yo era súper lásia, así de que ni podían amarrar el cabello. O mis películas o series favoritas. De mis películas favoritas son Flipped o Flipped. No, creo que sí es Flipped. Bueno, yo les dejo los nombres por aquí en pantalla. Y me gusta también mucho la de Soy Leyenda. Me parece súper padre. No sé por qué, pero, o sea, neta no me da rato de ver esa película. Series, ahorita me encanta Pushing Daisy. También me gusta, obviamente, Game of Thrones. Yo, con esta mentalidad que tengo ahorita, tuviera 17 años y me dijeran, ¿qué quieres estudiar? Creo que, a lo mejor, no elegiría ingeniería financiera. Elegiría animación digital. No diseño digital, sino animación digital como para hacer películas como las de Disney, como Monsters Inc., como Valiente, como todo eso. Bueno, ya les conté que tengo una hermana mayor. Y la cosa es que, en la prepa, los profesores, inclusive, llegaban a confundirnos. O sea, como que pensaban que éramos gemelas. No me gustan los aderezos, o sea, para nada. Ni los sabores fuertes, o sea, no me gusta la mostaza, no me gusta la mayonesa, casi no me gusta la pimienta, no me gusta el aderezo César, no me gustan las vinagretas, no me gusta nada de eso. O sea, no me gustan los pepinillos. La verdad que soy bien como especial para esas cosas. Cuando entré a la carrera de Ingeniería Financiera, éramos como 11, creo, y yo era la única mujer. Aprendí a manejar a los como 15 o 16 años. No, como que fue a los 16 años. Y sí, fue intenso. Nunca me he pintado el cabello, que todavía no me pinto el cabello. Sí quiero llegar a pintármelo algún día. Ya se los dije, pero neta no me van a creer. Y bueno, es que yo soy rubia. Sí, soy rubia, aunque ustedes no me lo crean. O sea, si ustedes van con la gama de colores o tintes, como se diga, y ustedes buscan, así agarran un mechón de mi cabello y lo ponen, y lo buscan, y lo comparan, van a ver, coincide perfecto con el color de cabello rubio oscuro. Es que me encanta mi color de cabello. O sea, de veras, me encanta, me parece súper, súper bonito. Cuando me pongo en el sol, me parece que se ve súper, súper bonito, y me encanta así como el reflejo que quiero tener el cabello corto. Me gustaría tenerlo como hasta por aquí, así como a medio cuello o aquí al hombro, con un corte de cabello diferente. Pero, no sé, ahorita ya voy a acabar la carrera, y sí quiero tomarme mis fotos del título con el que voy así como medio larguito. Si ya me siguen desde hace un tiempo, esta puede que no nos sorprenda, y bueno, es que yo quiero perforarme la nariz. De esos de arito, aquí, quiero ponerme aquí una argollita. No me gustan esos como de brillito, de bling bling. Quiero tener una argollita así súper delgadita aquí en mi nariz. Creo que es como un palo que he atravesado. Me encanta el gimnasio, o sea, de veras, no sé, se me hace súper chido ir al gimnasio y hacer pesas, estar en los aparatos, me encanta. Porque, no sé, o sea, me gusta mucho como sentirme fuerte, así así como de, ah, ya después de trabarrita, de, ah, ya levanto un kilogado. O sea, y, ah, ahora levanto cinco kilos para coceros. También me gusta mucho ir a tubo. O sea, antes yo iba a tubo, pero lo dije porque cerraron el lugar al que yo iba. En realidad yo nunca he jugado un deporte de equipo. El semestre pasado me inscribí a rugby, pero nunca jugué a un partido, porque hay que inscribirse a la Federación Nacional, o no, a la Federación Mexicana de Rugby. Y, no, bueno, algo así. Yo no me sentía cómoda con el equipo. Siento como que nunca agarré la onda de cómo es el jugar un deporte en equipo. Se me hace súper complicado. Yo, aparte, no sé, no me sentía como muy bien recibida, pero tal vez eso sea solo idea mía. Soy súper mala corriendo, soy súper lenta, siempre me tropiezo. No sé cachar balones, no sé aventarlos tampoco. O sea, soy súper torpe. Es que soy bien espaldona. Creo que sí se nota en cámara, pero, o sea, yo no soy como petita, así como chiquita, ¿no? O sea, para nada. Yo tengo forma como más o menos de triángulo invertido. O sea, sí tengo caderas, pero mi espalda pues sí es más grande que mis caderas. No llego ni al metro sesenta. Mido 1.57, o sea, se ve una cosa así chiquita, chiquita. Es que mis ojos son como color verde o miel. En realidad no sé como qué tanto se note en cámara. Tengo tres puntitos en mi ojo izquierdo, cafés, y se me hace como muy chistoso. Y bueno, el centro de mis ojos, bueno, el iris, el centro del iris es como de un café clarito y todo lo de alrededor es verde. Yo me veo en un espejo así normal, yo veo mis ojos cafés, pero las personas me dicen que los ven verdes. Entonces, pues ya, ahí depende de la percepción de cada quien. Me cuesta muchísimo trabajo que me crezcan las uñas, o sea, de verdad no tienen una idea. Es una lucha constante porque mis uñas son como que bien delgaditas y a mí se me carapelan como capas de cebolla. Entonces es bien, bien difícil y me crecen súper, súper, súper lento. La número 39, la número 39 es una que, o sea, es algo que no cabe en mi cabeza y es que el año pasado, o sea, el 2015 cumplieron 15 años las personas que nacieron en el 2000. O sea, no, o sea, el 2000 fue hace como cuatro años, o sea, es como de güey, o sea, güey. En realidad nunca he tenido como un trabajo así súper formal, o sea, he sido como asistente de un fotógrafo, he trabajado así redactando proyectos culturales, pero nunca he tenido como un trabajo así formal, formal, tengo memoria de horno. Hicen algo y tú dices, ah, ok, va, ¿no? Y esa idea que te dicen, lo que te piden, lo que sea que tengas que hacer, es como la pasta del horno, ¿no? La masita. Y entonces a ti te dicen eso y lo metes al horno. Y entonces pasa el tiempo y pasa el tiempo y el pastel se va horneando y de repente, ¡plup! El pastel está listo y te acuerdas. Pero te acuerdas tarde, o sea, te acuerdas días tarde, semanas tarde, meses tarde. Es que yo soy muy desordenada, como podrán ver en el cuarto, o sea, no es ningún secreto, ya lo han visto en mis videos. La verdad es que yo soy muy desordenada y a pesar de que siempre tengo todo desordenado, yo siempre sé dónde están las cosas. Siempre estoy contando chistes malos y sí, de verdad, son chistes malos. Lo saco de un chiste, lo saco de un sitio que se llama chistesmalos.net. Yo padezco del síndrome, síntoma, como usted llamarle, de resting bitch face. O sea, de verdad, vean mi cara de seriedad y díganme si no es una cara como de amargada, enojada, es como... Me encantan los rompecabezas y las sopas de letras y una que otra manualidad, porque luego me desespero. La verdad, no leo mucho como, o sea, lectura recreativa, por así decirlo. Leo mucho sobre mi carrera o sobre algún tema como de interés que traiga yo en el momento. He tenido problemas de acné desde como los 16 años. De verdad, llevo muchísimo tiempo con esto, ya son 6 años, son 6 años que tengo problemas de acné. El 48 es que tengo dos perritas, no sé si ya les he contado, pero bueno, una se llama Gypsy y otra se llama Anita. Y yo las amo, las amo y me encantan y... Ah, no es cierto, sí, yo se las enseñé en un vlog, en mi vlog número 2, que yo les dejo la banderilla por aquí, en alguna parte. Y sí, no sé, las amo y son lo mejor del mundo y amo a los perros. Animales favoritos, que son los perros, obviamente, son las ardillas, me encantan las ardillas. Los petauros de azúcar, que si no los conocen yo les pongo una imagen por aquí, son como ardillas chiquitas, chiquitas. Y son un marsupial y son como el tamaño del pulgar de un hombre adulto. Me encantan los narvales, que son como los delfines que tienen un cuerno, por así decirlo, son como los unicornios marinos, si quieren llamarles así. Algo muy cursi, pero es que estoy sumamente agradecida con todos ustedes que han llegado a mi canal, que han decidido formar parte de esta pequeña comunidad, que se tomen unos minutos de su día para ver un video mío, que yo sé que todos andamos bien ocupados siempre, pero el hecho de que ustedes hagan como un ratito para ver, aunque sea unos minutitos de un video que yo hago, para mí significa mucho. Este es el número 50, que estoy muy agradecida con ustedes, que les tengo mucho cariño y de verdad les agradezco muchísimo todo su apoyo. Ese fue mi video de 50 cosas de mí, fue súper largo, se hizo mucho, mucho más largo de lo que yo tenía en mente, pero espero que les haya gustado mucho. Esas son la mayoría de las preguntas que en mi video recuerden darle una manita arriba y suscribirse en el botón que está aquí abajito. Es gratuito y eso ustedes pueden enterarse cada vez que yo subo un video nuevo al canal. Y bueno, también si gustan estar más en contacto conmigo, pues pueden contactarme por mis redes sociales, que en todas ellas estoy como HeySusyBel y estoy en Instagram, estoy en Snapchat y estoy en Twitter. Y recuerden comentar en este video por lo menos tres cosas sobre ustedes para conocerles un poquito más. Bueno, yo las voy a dejar en libertad, así que eso es todo por ahora y nos vemos pronto.